El partido que cerró la fecha 9 de la Barclays Premier League lo enfrentó el Queen's Park Rangers frente al Aston Villa y fue victoria del equipo local con doblete de Charlotte. Así es, necesitaba ganar, estaba jugando de local, venía de perder contra el Liverpool y era necesario estos tres puntos para alejarse ahí un poco de la zona de quema. Le vino bien el 1 a 0 a los 16 minutos de la primera etapa cuando acaso mejor jugaba el conjunto del Aston Villa, así nos fuimos al descanso. Ya en el segundo tiempo, Manolo, cuando mejor hacía también las cosas el equipo visitante, cuando más tenía la pelota, llega un error del colombiano Carlos Sánchez en la mitad de la cancha que deriva en el centro del chileno Vargas y en el gol de Austin. Así es, pero bien lo dices, el Aston Villa no tuvo reacción, después del 1 a 0 sí tuvo más la pelota sin generar alguna jugada de peligro clara y después de eso totalmente se borró del partido. En la segunda victoria el Queen's Park Rangers no ganaba desde el 30 de agosto en los albores de esta temporada y por el otro lado para el Aston Villa es la quinta derrota consecutiva, pero además, si le sumamos a esta debacle, no ha marcado goles. No ha marcado goles, hay que tomar en cuenta también que ha perdido contra los grandes, perdió contra el Chelsea, únicamente le ganó a Liverpool, perdió contra el Manchester City, contra el Everton, entonces también tiene un calendario muy, muy apretado. Así las cosas ha ganado el Queen's Park Rangers que deja en el sótano de la tabla al Burnley, sigue evidentemente en una zona muy delicada y para los calendarios, para los partidos de este fin de semana, tenemos sábado, domingo y lunes, visite por supuesto DeportesTelemundo.com.